Toda vida agarrando, joder, tupar 70 años calculando para rezar Pero cuando os consigues, lo sabes mandar Me dejó otra, te ayudé, se va a estormar Dice el nutrión, no es un día ayer Nada más me da, no será mujer Toda vida agarrando, joder, tupar Nuestros sueños calculando para rezar Cerrojando otros ejes, lo sabes mandar En la contra de ayudar, se va a estormar Dice el nutrión, no es un genieño Nada más me da, no será mujer 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 Dice el nutrión, no es un genieño Nada más me da, no será mujer Nada más me da, no será mujer En la contra de ayudar, se va a estormar Gracias por ver el video.